Música De cualquier mutación, te seguiré queriendo Porque quizás jamás amarte, que a tu cariño llegué demasiado tarde No me destreces, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Y yo no puedo hacerte con quererte Si tú eres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací, yo para ti Pero qué te va a hacer, si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual sin condición Y no estar con el tiempo de que es como tú Si te voy de amor, tú eres de quien quiero Tal vez mañana no desciendes o luz Pero por el momento que es tan rico ya tú No me despiertes tú No me decías si yo soy feliz Con mi tiempo y mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecien Tú por terminar, a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez de ir la corazón Que yo en mi lugar Y te amaría Bueno, cuérele Me debo en aranjo para que el panco yo Cuérele, cuérele D.A.R. 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 Gracias por ver el video.